Estoy nominada como Snapchatera Argentina para los Miau. Creo que está bueno, o sea, creo que está bueno que sean unos premios donde se reconozca a las redes sociales. Si bien quizás muchas veces las redes sociales pueden ser fuertes, intensas, quizás, no sé, un día estás de mal humor y no querés entrar, creo que por otro lado es un medio de comunicación muy fuerte y que se puede usar para un montón de cosas buenas y el hecho de que lo reconozcan también me parece divertido, es algo, no sé, quizás para la juventud de hoy, donde podemos ir y divertirnos un rato. Snapchatera en realidad lo empecé a usar este año, más que nada, al principio lo tenía privado y no lo quería hacer público porque como que no sabía si quería que tanta gente vea cosas tan de mi intimidad, además quizás quería subir algo que, no sé, hay chicas también re chiquitas que me miran y quizás salir y yo no tomo, no fumo, no nada, pero quizás mis amigas sí, no me gusta poner ese ejemplo para nadie, pero dije, bueno, ya que como que se empezó a hacer más conocido, más famoso, muchas celebridades de afuera lo empezaron a usar, dije, bueno, esto quizás en dos años es enorme y puedo decir, bueno, yo, lo hice público hace dos años y ya tengo un montón de gente que lo ve, además creo que también es un regalo para la gente que te sigue porque es como una manera de estar en contacto mucho más cerca con ellos, mostrarles tipo, mirá, me levanté y estoy comiendo una media luna o estoy haciendo gimnasia o estoy corriendo o no sé, lo que sea, creo que también es muy lindo ese tipo de acercamiento.